Guatemala también Transparencia Internacional está pidiendo que se suspenda al Congreso de ese país de foros parlamentarios a nivel internacional. La Organización Mundial Transparencia Internacional emitió un comunicado donde rechazan enérgicamente el intento de los diputados del Congreso de reformar el Código Penal. Transparencia Internacional, la red global contra la corrupción, rechaza enérgicamente el intento de los diputados del Congreso de la República de Guatemala de reformar el Código Penal, cuyo evidente propósito es garantizar la impunidad, al mismo tiempo que reconoce la pronta actuación de la Corte de Constitucionalidad, quien suspendió el intento de reforma. La Organización Mundial Transparencia Internacional pedirá que el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino y la Unión Interparlamentaria suspendan al Congreso de Guatemala hasta que se resuelvan las irregularidades en el interior del Parlamento Nacional y se evidencia un claro compromiso de los diputados por la lucha contra la corrupción. Aunque los diputados dieron marcha atrás, quedó evidenciada su intención, la cual confirma que la corrupción es un problema estructural y extendido entre los congresistas y los partidos. El apoyo de la comunidad internacional es fundamental para frenar esos intereses espurios y depurar la clase política y las instituciones públicas en el país. Transparencia Internacional invita a la ciudadanía guatemalteca a continuar manifestándose pacíficamente en contra de la corrupción y a presionar para que se realicen reformas legales que favorezcan una nueva forma de hacer política y negocios. Transparencia Internacional es una organización con presencia en más de 110 países y especializada en promover medidas anticorrupción y acompañar a gobiernos para combatir la impunidad.